... Marcador oficial de decimocuarta carrera, primero el 8, Lustrino, segundo el 11, Glorioso Quique, tercero el 6, Cami Altanero, cuarto el 10, Espía Colonial, quinto el 4, Change, sexto el 5, Soy Platudo. El ganador de vista de competencia, Lustrino, fue criado en el Aras Vacación, Stud Akim, cuidador Ramón Pérez, jockey Rodrigo Kunz. Carrera ganada por cuatro cuerpos, del segundo al tercero, cuatro cuerpos. Tiempo empleado, un minuto diecisiete segundos con treinta y nueve centésimas. Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de mil trescientos metros. Agrupados los competidores, salen a la delantera, el número cinco por dentro, el siete por fuera, más abierto lo hace el número ocho, a cuerpo medio el diez, a cuerpo medio lo hace la competencia número cuatro, medio cuerpo el seis, me salen a la delantera, a dos cuerpos el uno, están ya en la señal de marcatoria de los mil metros, el número siete al frente de las acciones, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número ocho, a cuerpo medio este lo hace el cinco, medio cuerpo el diez por la estera de la cancha, a dos cuerpos viene avanzando la competencia número cuatro, a cuerpo medio lo hace el once, muy cerca el seis, a tres cuerpos, el número uno continúa cerrando la marcha, están ya en la demarcación de los setecientos, continúa el número siete marcando el camino, con la ventaja sobre el número ocho, a dos cuerpos por fuera, diez y once apareados, por dentro viene avanzando el cinco, muy cerca lo hace el cuatro, el seis, lejos el uno que continúa cerrando la línea, últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, lo están haciendo en este instante, el ocho por fuera, leve la ventaja sobre el siete, dos cuerpos el cuatro, muy cerca el cinco por dentro, el diez por fuera, más abierto el once, doscientos cincuenta metros finales, y el número ocho se mantiene en frente de la carrera, ahora con tres cuerpos de ventaja sobre el siete, muy fuerte entre el número once por la parte central de la cancha, se ha abierto el seis, por dentro lo hace el número diez, más atrás el cuatro, el cinco, el uno, ochenta metros finales, ocho en la delantera, con la ventaja sobre el once, más atrás el seis, van a cruzar el disco, el ocho mantiene la ventaja sobre el once, el seis, el diez, el cuatro, el cinco, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Dividendos de décimo cuarta carrera a ganador por el número ocho, dos pesos con cincuenta, a segundo uno con cincuenta, a tercero uno con diez, número once, a segundo dos con noventa, a tercero uno con cuarenta, número seis, a tercero un peso con quince, apuesta exacta, ocho once, veintidós pesos, imperfecta, ocho once, once ocho, doce pesos con ochenta, trifecta, ocho once, seis, setenta y cinco pesos con cincuenta y cinco, la doble once nueve, cincuenta y dos pesos, la doble once ocho, ciento quince pesos con cuarenta.